en esta ocasión voy a reaccionar a cinco puntos importantes de este set de maletas considerado como uno de los mejores en el mundo y yo lo traigo el día de hoy porque lo tienen en descuento lo tienen un precio en oferta y quiero que tú tengas la mejor experiencia en tu próximo viaje vamos a escuchar el vídeo para que tú veas los puntos importantes de la cual yo viaje con este set y quiero mostrarte aquí vamos a escuchar que ellos lo miden en size mediano largo y la maleta de mano la carrion pero no tenía la oportunidad de viajar con el ser completo y me llevé que una experiencia muy favorable y por eso quiero compartir algunos puntos importantes de este equipaje lo primero es lo liviano que existe ser este es considerado el más libre o no este ser este material del set es considerado el más liviano de todas las maletas rígidas o hard case es de un material polipropilene y para mí es el mejor material que existe en las maletas ahora mismo entonces este es un punto importante porque te vas a ahorrar muchísimas libras a la hora de viajar y a la hora de empacar vas a poder poner más cosas y vas a poder tener una experiencia donde no te pases de peso donde no te cobren sobrecargo por pesos extras y etcétera así que me voy a seguir escuchando el vídeo la medida exigida por la es un equipaje largo y fue usado específicamente para 70 libras este size está perfecto para 50 libras en adelante tiene unas medidas externas de 129 pulgadas de altura desde el piso hacia hacia el tope ahora está dentro del rango que te permite la mayoría de las aerolíneas que es 62 pulgadas lineales ok en la mayoría de las aerolíneas el size que te permiten tanto para 50 hasta 70 libras son 62 pulgadas lineales en la medida de los tres dimensiones el del piso al tope el ancho y la profundidad debe darte 60 menos 62 o menos de esa medida o transfiriendo los centímetros 158 centímetros o sea que todas las maletas que tú mides y están desde 100 desde esa medida para abajo califican normalmente para 50 70 libras hay personas que tienen maleta que viajan que tiene maleta más grande de esas dimensiones tienden a cogerse el riesgo en el aeropuerto de que le cobren sobre sobre un cargo extra por porque la maleta está por encima de las medidas requeridas en la aerolínea entonces tanto la de mano que exigen 45 pulgadas lineales lo que diríamos es 22 14 por 9 que es el estándar del igual del piso al tope el ancho y la profundidad debe dar 45 pulgadas lineales o menos así que esos son los 6 estándar para cualquier aerolínea si tú has tenido alguna experiencia anteriormente con una aerolínea que te han cargado extra porque la maleta más grande o la de mano te la quieren tirar por la correa porque muy grande déjame saber los comentarios o dejamos y en los comentarios para que así podamos tener tu experiencia y poder compartirla con todos los viajeros vamos a escuchar el vídeo también es muy favorable para llevar menos cosas y más desahogar los puntos número 2 la capacidad de impacto este tipo de equipaje me llamó bastante la atención primero por su diseño porque muchas veces las maletas que son como rectangulares se puede mirar como que tienen más espacio pero el diseño de estas maletas son un poco ovaladas en las esquinas pero me sorprendí a la hora de llenar porque en la parte de adentro están bien distribuidas y son bastante espaciosos entonces cuál es la ventaja esta manera tiene un concepto como minimalista en la parte de adentro están bien bien distribuida y tú puedes aprovechar el espacio al máximo o sea aquí no hay cosas que te pueda bloquear donde tú quieras poner tu pertenencia todo sino que tú vas a llenar al máximo la maleta vamos a tomar un vistazo por dentro para que tú veas cómo se ve la maleta mira mira esto por ejemplo por dentro mira cómo está totalmente todos los espacios las esquinas y todo todo completo tú puedes aprovechar el espacio para poner ropa zapatos lo que tú quieras además del otro lado que está bien distribuido para poner ropa interior o también usarlo como organizador y para dividir la ropa que tú te va a poner los primeros días por ejemplo ahí te mostré también algunos de los colores que vienen hay como cinco colores disponibles en este tipo de colección y se te te gusta el color negro blanco navy hay verdes así que en el link de esta de este vídeo te va a salir en los links de la de la maleta que te lo voy a anclar ahí y también en el mismo vídeo te va a salir los links de esta colección porque están en oferta ahora mismo tan pronto tú veas que tiene la oferta aprovecha la hora si tú ves que no tiene la oferta tú como quiera entra y chequea a ver qué oferta tienen pero aprovecha la porque es bastante recomendable la maleta de mano prácticamente es lo mismo el mismo diseño y la misma forma que la maleta grande o sea que puedes aprovechar al máximo toda la capacidad que tiene esta maleta y también tienen expansiones ambas maletas se pueden poner más grandes si es requerido de que tú necesitas más espacio o quiere desahogar la un poquito puedes abrir las expansiones la expansión tiene aproximadamente 1.5 a 2 pulgadas extra en la maleta grande por ejemplo abrir una expansión te puede sumar hasta 8 libras adicionales vamos a escuchar el punto número 3 aquí te pido que te suscribas al canal si tú crees que este tipo de información este valor para ti te puede ayudar por favor déjalo un sí en los comentarios compártelo con un sí escribe un sí si te apoya y también dejando un me gusta para que así podamos llegarle a más personas y podamos ayudarle a más personas vamos al punto número 4 ahora es muy importante hacer una prueba porque este punto viene a hablar acerca de las cuatro dobles ruedas que tiene este es este ser de maletas como si tú andas en un vehículo 4 por 4 porque muy bien miente andar en un vehículo 4 por 4 no es lo mismo que andar en un vehículo que no tenga ese 4 por 4 esta maleta viene hay maleta que vienen de cuatro ruedas pero hay maletas que vienen de cuatro dobles ruedas y eso es lo que yo le considero como un vehículo 4 por 4 porque eso no tiene eso se sumó por donde quiera y la forma en que ellos diseñaron estas maletas hacen en las ruedas puedan girar de una forma bastante suave en la superficie del aeropuerto y también en superficies como la calle también tiene otra ventaja de que tener cuatro dobles ruedas te da una mejor facilidad para tu manejarte con una sola mano o sea con una sola mano tú puedes coger los dos equipajes y puedes rodar lo mira como te muestro aquí en el vídeo para que tú puedas ver a qué me refiero punto número 5 y de este punto te voy a hablar porque habla acerca de la seguridad ambos equipajes tienen un cierre tsa aprobado lo que quiero decir es que te dan más seguridad a tu parte a tus pertenencias a la hora de tu viaje este tipo de cierre es aprobado y es un es un tsa 007 ambos equipajes tienen este este cierre tsa lo importante de tener un cierre aprobado por la seguridad del aeropuerto es que a la hora de estar en el aeropuerto si en caso de que la seguridad quiere revisar la maleta por alguna situación muchas veces yo la revisión simplemente random como aleatoriamente así que un día tú puedes ser elegido para revisión normal sin ninguna sospecha ni nada pero lo importante es tenerla tener un candado aprobado por ellos es que yo puedes revisarla con una llave que tiene para todos estos candados y sin tener que romperte el candado entonces si por ejemplo tú no está presente ellos te la pueden abrir revisar te dejan un papel una nota de que revisaron tu maleta y simplemente la ponen para atrás tú usas una clave personal tres números y ellos usan una llave que se utiliza para todas las maletas que tienen un logo llamado sentry el logo que sale rojito en cada candado es el logo aprobado por la tsa por la seguridad del aeropuerto hay muchas maletas eventualmente la maleta que son económica o en abs que no tienen tienen un candado pero no son aprobados por la tsa si no te presenta con una de esas maletas lo que va a pasar es que ellos te rompen el candado porque no tienen forma de abrirte la maleta porque no son aprobadas por ellos o por la compañía que la fabrica entonces ten mucho cuidado a la hora de elegir una maleta con candado si no tiene el logo no no es recomendable porque al final si la van a revisar te la van a romper pero este tipo de maletas si vienen y si en caso de que un día te pasa de que rompen un candado de estos entonces tú tienes todo el derecho a reclamar porque este tipo de maletas vienen con un candado aprobado por la tsa así que vamos a escuchar el vídeo para ya darte los últimos detalles ahora te traigo un bono y este bono es el post vía después que tú haces el viaje que tú haces con tus equipajes lo mejor que puedes hacer es darle un mejor tratamiento como tú puedes cuidar tus equipajes después de tu viaje bueno en este caso si tú te das cuenta estos equipajes ya viajaron y lucen como nuevo lo que viene pasando como esto es que la salsa es una marca mundial una de las mejores cosas que podemos considerar a la hora de comprar nuestro equipaje es una garantía este tipo de maleta viene con 10 años de garantía por la compañía sanzonite sanzonite es una compañía a nivel mundial o sea que en cualquier parte del mundo que tú estés puedes recibir asesoramiento puedes recibir una reparación totalmente gratis y si en caso de que hay que reemplazarle alguna pieza etcétera también vas a calificar de manera gratuita yo siempre recomiendo de que para que tú tengas la mejor experiencia es mejor poner tu dinero es como que tú invierte tu dinero pero tu dinero está protegido por los próximos 10 años y eso no señores no tiene precio de verdad que tener una maleta que te dé la mejor experiencia pero que también aparte de eso si le pasa algo en el camino tú estás protegido por la compañía es una de las cosas que realmente no tiene precio entonces muchas veces buscamos maletas que son más económicas pero no tienes respaldo por la compañía y automáticamente pasa algo y ya prácticamente se perdió todo tu dinero vamos a escuchar el vídeo para darte los últimos detalles el espacio donde quiera que tú vayas a guardar tus equipajes no olvides de suscribirte a nuestro canal activa la campanita regalarnos un me gusta y comparte esta información con todos los viajeros que necesitan saber o tener una recomendación acerca de un equipaje liviano y muy duradero recuerda que estamos aquí para crear y brindar una mejor experiencia en tu próximo viaje si tiene alguna pregunta de viaje o acerca de este equipaje déjame saber los comentarios me encantaría responderte y si te gustó el vídeo déjame un sí en los comentarios así que nos vemos en el próximo vídeo